Mi nombre es Cecilia, encargada de coordinar el programa cultural que hoy es el último día y esta es la última tertulia. Les agradecemos a los que están presentes, a la Susana y por supuesto a los invitados. La idea de las tertulias y de todo el programa cultural es una serie de charlas y en especial esta, dado por el contexto, la idea es que la conversación sea eso, el living de casa, algo ameno, que el arte y la relación, que es en este caso Verónica Vázquez, artista, y Francisco Moliterno, coleccionista, es poder ver la relación entre un artista y un coleccionista que es súper íntima, que los une a algo que es íntimo para los dos y a la vez son como desconocidos. Entonces también entender esa relación entre artista y coleccionista que es súper interesante para los que estamos de afuera. Así que, bueno, muchas gracias y bienvenidos. Bueno, ¿empiezo a empezar? Bueno, yo en el caso particular de Verónica, conocí su trabajo en el año 2015, habíamos ido a la Fundación Achugarri y había una exposición suya en uno de los pabellones de la Fundación y nada, la recorrí y me había gustado mucho. Y bueno, observé bien todo y no la conocía. Entonces después hice un poco de research sobre tu obra, sobre vos. Y nada, al año siguiente, cuando volví a la Fundación, le dije a Pablo, le digo, el año pasado había un artista que se llamaba Verónica Vázquez, estaría interesado en obra de ella porque me gustó, querría mirar, qué pin, qué pan. Y bueno, nada, terminé comprando una obra que me parece fantástica, fantástica, de muchas que miramos. La elegimos con mi padre. Es esa, exactamente. Esta que si no me equivoco es de un 80 por un 80, ¿no? Un 80 por un 80, sí. Y con la medida variable respecto de los hilos, claro. Pero nada, la colocamos aquí en Punta del Este y es una obra que a mí me encanta mirar. Todos los días que estoy acá en Punta del Este, la miro. Permanentemente. Me encanta. Así que no sé si vos, Verónica, querés contar un poquito de esa obra en particular. Sí, perfecto, sí. Bueno, esa obra la hice en el fondo de mi casa. Estaba colgada en la pared del fondo, así que la miré muchísimo. Y bueno, un poco mi trabajo muchas veces se trata de... El desafío es el soporte. Cómo sostengo las cosas que invento. Y bueno, hace bastante que me interesan como las multitudes. Me emociona mucho la gente en el estadio. Me gusta un grupo de gente, de mujeres manifestando por sus derechos. Me interesan el grupo de, no sé, los locos, los drogadictos. Todo lo que sea, grupos de gente. Y bueno, me atrae bastante el tema de las multitudes. O mismo cuando es alguna obra un poco más abstracta, también la repetición del mismo elemento. Y bueno, en esta me parece que funcionó muy bien. Y si bien es una obra, en la foto parece de dos dimensiones, es una escultura. Y bueno, me encanta eso de que la miren y que la aprecien. Y me emociona mucho el hecho de que alguien vaya hasta Montevideo a ver mi obra y termine comprando una. Sí. Tengo un amigo que es escultor y su hija le hizo un dibujo y le hizo un dibujo y de título le puso Cuando papá es feliz. Y puso al padre con un montón de plata en la mano. Y entonces el padre le dice, pero ¿por qué hiciste esto? Y después se quedó pensando y dijo, sí, es que realmente yo soy feliz cuando vendo algo, o sea, porque puedo mantener a mi familia con lo que me gusta. Vivo de lo que, o sea, vivo de lo que me gusta hacer. Así que este, un poco ese es el sentimiento de agradecimiento y como que todo cobra sentido cuando le llega a otra persona. Ustedes la pudieron comprar, pero también me ha pasado de gente que realmente se emociona o le llega y hasta veo que tiene el mismo sentimiento que de repente tuve yo cuando la hice. Y bueno, y eso... Y vos sabés que esta obra, digamos, gente que viene a la casa, le gusta a quien tiene un ojo entrenado y a gente que no tiene ningún tipo de conocimiento previo en cuanto a las artes visuales, ¿no? Y eso está bueno porque es que la obra transmite algo más allá de lo formal, de la estética. Bueno, he visto de todo. He visto gente bastante asombrada cuando va a alguna exposición diciendo, pero, ¿un rollo de alambre? Esto tengo miles en mi talla, en mi galpón. Sí, bueno, pero... Pero bueno... Sí, esa es la clásica que te... Sí, sí. Eso es como cuando te dicen, viste, mi nene lo puede hacer, pero no lo hizo, digamos. No, 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 no. Que lo haga y que se anime a ponerlo. Obvio, obvio, obvio. Que se anime a exhibirlo. Sí, yo cuando empecé durante mucho tiempo prácticamente no mostraba lo que hacía. Y, bueno, mi llegada al arte viene por dos lugares. Uno, algo natural, que siempre me gustó hacer cosas con las manos. Yo tenía a mi abuela y mis tías abuelas, una familia muy grande. Entonces, todas te enseñaban a tejer, a coser, a bordar. Y yo como que intentaba aprender con ellas, pero siempre fui media desobediente. Mi abuela se enojaba porque me enseñaba a tejer. Y a mí me gustaba que se me escapara un punto y ver qué pasaba cuando se iba a ese punto. Y ella después me despejía todo y lo volví a hacer. Y entonces, como que naturalmente, sin saber lo que estaba haciendo toda la vida, fui haciendo pequeños objetitos inútiles que muchas veces volví a desarmar y usar el mismo material. Y bueno, y a los 18 años conocí a mi esposo, que es el que está allí filmándome o no sé haciendo qué. Y él es el que aporta, me aporta la parte racional o narrativa. Es muy común que yo esté atando alambres y él se me acerque a leer algo o ponga música. Entonces, entre los dos como que hemos hecho un equipo en ese sentido, de que si bien las obras las hago yo, él me aporta lo que yo no tengo. Yo, mi formación fue muy incompleta, siempre fui mal estudiante, fue muy incompleta, pobre. Y después, cuando fui creciendo, fui haciendo algunos cursos, pero nunca encontraba lo que yo quería. Y entonces, de cada curso de grabado, de tapiz, de dibujo, pintura, fue un desastre, porque me gastaba toda la pintura en el mismo día, porque me gusta mucho la materia. Entonces, de ahí fui sacando lo que me interesaba y esa carencia o esas lagunas que tengo en conocimientos, porque no soy una estudiosa, si bien he ido a clases de Historia del Arte y cursos, como que mi formación ha sido muy desordenada e incompleta, soy más autodidacta. Y a veces el orden, la razón, o la parte narrativa, me la corta él. Así que, entre los dos hacemos un buen equipo. Está mi nombre, pero él tiene mucho que ver. Es más, yo no mostraba nada. Y él fue el que te hizo animarte a... Y él, y él, digo, ay, Achuzgar se instaló en Uruguay. Pablo me contó la anécdota, que vos fuiste con una maquetita chiquitita de la escultura. Sí, la traje, la traje. Fui a... Fuimos, le dije a él, hay un escultor que tiene un taller de verdad, yo quiero ver cómo se trabaja, cómo funciona. Y me dijo, bueno, vamos. Fuimos, fue el día que llegaba, estaba el presidente de la República, y yo dije, yo de acá no me bajo, yo no muestro nada. Y él me dijo, yo de acá no me muevo, así que vas a tener que ir. Y bueno, y así empezó la relación con Pablo, le mostré las cosas, estaba el presidente, que sabe bastante de arte, y así que opinó. Y yo lo que llevé fueron estas cositas. Claro. Que las hago, porque ahora estoy dibujando algo, pero nunca dibujé como que pienso haciendo cositas. Esta, por ejemplo, a ver. Entonces empecé haciendo maquetitas. Mirá, ahora las veo, esas me las contó Pablo. Me dijo, me vino con una maquetita de este tamaño. Mirá, esta te la... Tomá. Si te gusta, te la regalo. Gracias. Por eso necesito galeristas, porque si no, yo regalo. Y esta, no sé si han visto el cubo rojo con... Sí, claro. Bueno, de acá nació el cubo rojo. El día que nos conocimos, me dijo Pablo, me dice, esta está buena, y en grande te gustaría hacerla. Digo, sí, algún día, yo como no tengo los medios para hacer una obra... Claro, el taller, digamos. Una obra grande, el escultor, es todo complicado, porque todo es pesado, todo corta, todo pincha, todo quema. Sí, claro. Y los costos. Y después, ¿qué haces con la escultura? Entonces, bueno, yo al principio me sacaba las ganas de hacer escultura haciendo pequeñas cosas, y algunas veces las ponía con el cielo, sin ninguna referencia, sacando fotos, y encontrás la monumentalidad en las pequeñas cosas. Así que, este... Así fue mi relación con Pablo. Empezamos ahí, y después, cada poco tiempo, bueno, a ver, a ver, ¿qué tenés? ¿Qué hiciste? Trae. Y bueno, y un día me dijo, bueno, con todo esto tenemos una exposición. Y a partir de ahí, este... Empecé a exponer, Piero abrió su galería, me dijo para trabajar con él, que me encanta, somos un buen equipo, porque a él le gusta hacer todo lo que a mí no me gusta. Así que, en ese sentido, este... Hicimos un lindo equipo, pero sin duda, la tercera parte que no puede faltar es el coleccionista. Y... Es el que completa todo. Exacto. Y yo veo muchos puntos en común entre lo que hacen ustedes y lo que hago yo trabajando. Sí. Es una complementaridad, porque sin una cosa no está la otra. No está la otra. No, pero yo pienso que también, por ejemplo, a mí me pasa que cuando elijo los materiales, este... Estoy eligiendo materiales, a veces hasta me emociono, porque encontré cierto material y ya me doy cuenta de qué voy a hacer. Una vez fui a una fábrica textil, de ahí saqué muchas obras de esos materiales, una fábrica textil abandonada. Tenían todo, desde los 70 hasta ahora, todo lo que habían hecho. No sé, como que ahí adentro sentía una carga tan impresionante de todas las personas que trabajaron ahí, como que me gustan esos objetos que fueron testigos de horas de trabajo de mucha gente. Entonces, toda esa emoción que siento a veces cuando encuentro... O sea, como que encuentro un tesoro y me imagino que al coleccionista le pasa más o menos. Sí, te pasa más o menos lo mismo. Yo cuando conocí tu obra, como te digo, miré muy bien esa exposición, me gustó mucho y por eso al año siguiente volví queriendo ver más, digamos, y ver la posibilidad después de comprar algo. Porque, es más, te cuento una anécdota. O sea, cuando le digo a Piero que quería esta obra, se ríe y me dice, ah, pero esa es importante. Y me digo, bueno, traducime la importancia. Son bravos los galeristas. Pero lo que me pasó con tu obra es, me gustó mucho, mucho, me parece que sos muy buen artista. Eso mismo se lo dije porque una vez charlando con el... Enrique, el director del Museo de Artes Visuales en San Pablo, me dice que él a veces recibe críticas de determinado sector de por qué a un artista joven o a un artista que recién está empezando en el medio le da el espacio en el museo para que... Y es porque, en el caso tuyo en particular, me dice, porque es muy buena. Y yo coincido con su visión. Porque, ¿qué lograste, digamos? Yo lograste un lenguaje, una estética propia, pero lo que me gusta de eso es que te diría que tu obra... No podrías no ser uruguaya, digamos, mirando tu obra. Y eso está buenísimo. En un país donde ya había una tradición en artes visuales, con una escuela muy establecida, vos lograste un lenguaje propio, pero incorporando cosas que reflejan lo que yo llamo la uruguayidad, digamos. Es muy uruguaya, en el fondo, tu obra. Atamos todo con alambre. Y eso me encantó. Eso me encantó y por eso... Con mi padre decidimos incorporar obra a la colección tuya, ¿no? Les agradezco a todos, a los dos. Bueno, gracias. Qué bueno. Si yo... Van varias veces que... Por ejemplo, Dani Umpi vio mis obras y me dicen, me hacen acordar al gallinero de mi abuelo. Así que sí, tengo eso uruguayo y este... Y esta casi es de lo más figurativo que podría haber en tu obra. Sí, siempre estoy ahí. Porque tienes un poco de... Sí, estoy un poco al clínico. Pero está bueno porque aparte estos figurines replican a los moldes de la fábrica textil también, digamos, en cuanto al corte. Sí, sí. Cuando vi los moldes, me di cuenta que eran formas que yo estaba haciendo. Claro. Que yo venía haciendo, por eso este... Lo replicaste. Sí, me encantó. Este... Te iba a decir que también en las obras se asoma un poco todo lo que es la escuela de torres. Que yo fui un año a... Uno o dos años fui a cerámica en un taller constructivista. Esos constructivos tuyos que son la caja de madera con los cartones y todo. Es una reinterpretación bárbara de torres, digamos. De torres, sí. Sí, sí, sí. Yo igual me alejé del taller porque me parecía... Estaba muy esquemático. Muy esquemático. Muy esquemático. Y bueno, y hacíamos todo en base a el molinete. El molinete era... Son cuatro líneas que generan cinco espacios. Y cuando vi que pasaba el tiempo y yo ya me estaba agarrando del molinete hasta en mi casa. Digo, no, si uso el molinete para atender la cama, ya fue. Basta. Basta. Entonces, también me pasaba con otros materiales, con la cerámica y que los encontraba demasiado libres. Como que empecé a encontrar mi lenguaje con la aparición del material. Claro. El descubrimiento del hierro, el alambre, volver a usar hilos, volver a atar, a coser como hacía cuando era chica. Y después combinar todo. Combinar todo eso, sí. Sí. También nací un poco por necesidad, porque a veces tenía que unir dos chapas y si bien fui a la UTO a aprender a soldar, pegoteo, no sueldo. Ok. Y entonces a veces encuentro soluciones en ese material tan masculino, vamos a decir, soluciones femeninas como coser dos chapas. Y por ahí fue apareciendo el lenguaje. Sí. Por necesidad de que no se me caigan las cosas. Sí, el soporte es necesario en algún punto. El soporte, sí, sí, sí. El soporte en el escultor es lo que te desvela, porque si te cae una escultura, se te terminó la carrera. Me gustaría preguntarte a vos si es interesante eso, como algo contemporáneo, pero que tiene como un lenguaje, o sea, como una genealogía, un aire, otra cosa. Y me gustaría preguntarte cómo armaste tu colección, cómo armás, si es como por tu gusto personal, tipo corazonada, o si tenés como más artistas uruguayos, cómo vas formando eso, y eso, como si hay alguna narrativa o es móvil. Es móvil, me baso en mi gusto personal, pero sí, en el fondo, que yo uso mucho una palabra que a mi madre le da mucha gracia, que es mirá cómo dialogan las obras, ¿no? Inclusive obras que, desde un punto de vista formal, no tienen nada que ver una con la otra, sin embargo, siempre vas a encontrar una línea directriz en las diferentes obras que tenemos. Ese es un punto con el artista totalmente. O sea, hacer tu colección es hacer una obra. Sí, 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 digamos. Le tenés que dar tu carácter, tu... Sí, hay una especie de curaduría en las cosas que uno elige, y por qué elige primero una y no otra, ¿no? Y otro, y un factor central, que es la restricción presupuestaria, ¿no? Que es uno de los puntos a tener en cuenta también. Pero, artistas uruguayos, tenemos otros, tenemos Gurvich, tenemos a Chugarri, tenemos Bategasore, y tenemos a Verónica. Poneme al lado de Gurvich. Estás, estás, estás. En el espacio acá... Hoy no duermos. Está, está tu obra, está tu obra, hay una escultura de Tulio Pinto, que dialoga perfectamente, porque es, no sé si, Cumplicidad G8, que está el cubo insertándose en la bola de cristal, digamos, y él usa el mismo material que vos, que es el hierro con óxido. Y después ahí está Pablo, está Gurvich, Bategasore, y un artista argentino que es ceramista, que se llama Leo Battistelli, que tiene toda una instalación en una de las paredes. Y ahora incorporamos una obra nueva de un artista mexicano que se llama Pablo Rasgado, que no sé si vos viste la obra, que me parece también muy bueno. Sí, lo vi. Muy bueno, y bueno, así que estás ahí en el medio de todo esto. Bueno, rodeado. Rodeado de maestros. Sí, y como te digo, bueno, quedó en Uruguay la obra. Y también, bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, a mí me quiero saber también si como artista, o sea, ¿cómo es? Vendiste una obra y me imagino que imaginar quién es la persona que compra esa obra como que es un misterio, si te interesa, o preferís como la olvidé, sigue su vida, no quiero saber más nada. Yo soy bastante desapegada con las obras, o sea, estoy apegada a la que estoy haciendo. Y bueno, en realidad, que tengan mis obras, conozco a dos o tres coleccionistas, a veces Piero me dice, pero bueno, tampoco me gusta, soy bastante antisocial, no me gusta invadir a nadie, o sea, capaz que les gusta la obra y después no les gusto yo, mejor no me arriesgo. Así que no tengo mucha relación con los que tienen mis obras. He conocido a varios, pero no me quita el sueño. Si la están disfrutando, si se desata, se desordena, átenla, ordenenla, cámbienla. Pero no tengo esa relación. Tengo algunos amigos, algunos conocidos que veo que tienen otra relación con su obra, mucho más apegada. Sí me pasa que si vacío demasiado el taller, me entra un poquito de que tengo que empezar a pensar quién soy y qué era lo que estaba haciendo. Me pasó en una residencia que hice este año, me invitaron un mes a trabajar en Abu Dhabi y la última semana exponía en Art Dubai. Y bueno, me mandaron mails preguntándome qué quería, qué necesitaba. Yo no contesté ninguno. Ya tenés experiencia en eso. O sea, dije, yo voy a un taller, me arreglo con lo que haya. Bueno, cuando llegué era una habitación en blanco con una mesa. No pedí nada, no tenía nada. Así que ahí entré en crisis y me puse a buscar también los materiales que suelo usar. Y no encontraba porque está todo en la zona industrial que van solo los hombres. Finalmente fue igual, pero no me querían vender. Por ejemplo, una chapa perforada con agujeritos me cobraban por agujerito como para echarme. Entonces tuve que volver. Un día llamo a mi hija y me dice, no, mamá, no seas mala. Mirá tu catálogo. Tenés otros materiales. Ay, porque claro, yo fui muy atada al plan A, que era hacer una escultura. Y bueno, y eso me abrió la posibilidad de explorar otros caminos. Entonces empecé, hice unos collages grandes en tela. Incorporé por primera vez color. Que alguna vez me animo un poquito de rojo, pero no más de eso. Porque el rojo lo veo medio parecido al óxido. O sea, veo obras de colores de otros y me encantan. Pero en mi obra siento que sobra. Y, ay, no sé, ¿qué me preguntaste? ¿Ya está? ¿Ya lo contesté? Ah, bueno. Pero en relación a eso que decís, me gustaría preguntarte de cómo, a raíz de esa experiencia, cómo haces para ir a esos materiales. Porque también depende, o sea, si entras a una fábrica textil y encontrás eso, pero ¿qué te hace ir a esa fábrica? ¿Cómo vas explorando? Porque es como si fuera tipo como un arqueólogo que va como... No salgo a buscar, no sé, me encuentro con las cosas. Tengo suerte, las obras a veces se arman solas. Fui a la casa de un amigo y tenía para quemar en el parrillero los cajones tipográficos. Y digo, ay, qué divino esto, ¿qué es? Bueno, te lo cambio por leña. Me lo llevé. Todavía le debo la leña. Y después, la fábrica, Pablo me dijo, fui a una fábrica a comprar un mural, andá porque te va a interesar. Y ahí encontré muchísimas cosas. Pero toda la vida fui cachivachera. Yo rompo las carteras porque siempre ando con algún clavo, alguna chapa o algo. Si me cruzo con algo por la calle, o sea, encontré una cama, la parte elástica de una cama y cargo con ella. Mi esposo sufre un poco. Eso mismo que los materiales se encuentran y que uno va caminando y de repente las cosas le aparecen, me lo decía siempre Ennio Yomi, siempre, él me dice, no, yo voy y me encuentro cosas, me las llevo y después veo, digamos. Claro. Las cosas... También me pasa con los materiales, claro, que tengo cosas que las tengo hace bastante y que nunca las he usado. Por ejemplo, me acuerdo de las primeras cosas que fui consciente de que yo hacía eso, que juntaba, porque toda la vida fui de juntar porquería. Mi padre es medio cachivachero también, de juntar porquería. Y como que yo estaba haciendo un curso de tapiz y soy desobediente y me mandaba a hacer una cosa y yo hacía otra. Cuando lo terminé lo recorté, se agarraba la cabeza y me dijo, a ver, tráeme lo que estás haciendo. Entonces, a los pocos días le llevé una cantidad de estas cosas. Y me dijo, tirá el telar y seguí con lo tuyo. Y iba con él caminando y me encontré una chapita aplastada y con esa chapita fue como el disparador de varias obras, porque la ponía y a partir de ahí salía una obra y cuando terminaba la obra decía, pero en realidad esto sobra. Y la sacaba. O sea que las cosas muchas veces se dan, no sé por qué, hay como una magia en el arte. Mismo una de las cosas que encontré en esa fábrica es una parte de las máquinas textiles, que son unas tiras de metal perforadas. Estas. Las tenían en un rincón tiradas, muy sucias, que no se veía bien que era. Y me fui todo el camino. Eso te permitió hacer un telar, de vuelta. Sí. Entonces me llevé una cantidad y fui todo el camino. Bueno, las voy a tener que limpiar. Tuve bastante tiempo para sacarles toda la grasa y todo lo que tenían. Y digo, ¿cómo las voy a unir? Cuando las saqué, llegué a mi casa y las saqué. Y vi que tenían bisagritas. O sea, son obras que se hicieron solas. Yo le pasé, las encontré, las rescaté. No la hice, las rescaté. Le pasé unos alambrecitos y después está... Me gusta a veces intervenir un poco con... O sea, coser. Con el hilado. Con el hilo, sí. Porque siempre tengo como eso textil detrás. Que es influencia de mi abuela y mis tías tejedoras. Así que este... No sé si te contesté. Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y podemos aprovechar para hacerle publicidad a tu muestra. Y por supuesto. Que pasen por la galería en Garzón a ver la muestra. En Tierras Garzón hasta abril está. Así que tienen bastante tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.